Dos residentes de Colorado hacen parte de las 72 personas que fueron acusadas hoy de participar en una red internacional de pornografía infantil en la internet dedicada al abuso sexual de menores. El secretario de justicia Eric Holder y la secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano dijeron que los acusados estaban involucrados en Dreamboard, un sitio privado en internet creado para promover la pedofilia. El primer arrestado de Colorado fue un residente de nombre Jeffrey Rodríguez y que vive en Aurora y también Scott Lewandwiski de Pueblo. Se acusan a los miembros de Dreamboard de intercambiar imágenes explícitas y videos de adultos abusando de niños, a menudo con uso de violencia. La operación llamada The Lego investigó a más de 550 personas en todo el mundo desde que fue lanzada en diciembre de 2009 en más de 14 países. De acuerdo con documentos de la pesquisa, miembros del grupo intercambiaron decenas de miles de fotografías y videos de adultos en actos sexuales con niños de 12 años o menos.